Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Soy Alberto Felipe Muñoz y junto a Elías Muñoz en la producción es un grato placer presentar un nuevo capítulo de Mundo Radio aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile y también a través de nuestro canal de YouTube, Glaneme TV Streaming. En un emocionante momento, quizás una suerte de profundis, vamos a compartir con todos ustedes un inédito registro audiovisual realizado en el año 2004 por Elías Muñoz, productor y editor de nuestro programa. Emoción que creo compartirán muchos de quienes conocieron y trabajaron con el locutor Mario Herrera Fernández. De gran trayectoria profesional, en Radio Prieto condujo la serie radial llamada Texelenium y en Radio Recreo de Viña del Mar, Algo para Recordar, un elegante programa con libretos de Orlando Walter Muñoz. También fue uno de los primeros lectores de noticias en UCB Televisión, misma labor que realizó en Chilevisión. Fue presidente del Sindicato de Locutores Profesionales de Valparaíso e integrante de la Comisión Tripartita, examinadora de nuevos postulantes a ejercer ante el micrófono. En otra de sus facetas, fue presidente del decano del fútbol chileno, Santiago Wanderers de Valparaíso en la década de los ochentas. Tanto Elías como yo heredamos su amistad de mi padre, a quien Mario no sólo reconocía como amigo, sino también como uno de sus mentores en la locución. En el registro que veremos a continuación, Mario habla de su pasión, la radio y la locución, a un curso de sonido del Instituto Santo Tomás de Viña del Mar. Sus respuestas claras y directas, ya decíamos en el año 2004, cobran actualidad este 2021 cuando traemos no una foto, sino un video con historia del locutor Mario Herrera, quien falleciera a los 86 años de edad en diciembre de 2017. Ante la pregunta, ¿a qué años se remontan tus inicios profesionales y en qué circunstancias? Esto contestaba Mario. Mi comienzo en aquellos años, en el año 57, tengo más de 40 años, casi 45 creo yo, si sacáramos bien la cuenta serían 45 y caminando para los 50, de locutor. Mi comienzo se era locutor por casualidad. Yo casualmente, mi padre trabajaba en una emisora como radio técnico, instalaba transmisores, trabajaba junto a los ingenieros, instalaba transmisores en Radio Cooperativa, Radio Presidente Prieto, en la cual yo me inicié. Y casualmente un día caí en un micrófono e hice la lectura de un libreto de cine, me acuerdo, y el director llegó y dijo, ha nacido el nuevo locutor de Valparaíso. Y en realidad, nunca más dejé trabajar en otra cosa. Lo que yo he hecho, lo que yo tengo, lo que yo he mantenido a mi familia, se debe a mi profesión, a mi voz. También se le preguntó respecto a cuáles son las principales características que debe tener un locutor. Primero, desde mi punto de vista, debe educar su voz, debe saber por qué habla, debe saber por qué emite voz, debe conocer su caja de resonancia para usarla. Ese es un primer requisito. Segundo, con eso va a lograr una voz agradable. Tiene que saber diccionar, tiene que saber hablar, tiene que decir moneda y no monea. Porque nosotros los chilenos hablamos muy mal, decimos moneda, voy para la moneda. Y eso quiere decir moneda. Decimos carne, voy a la carnicería. Y no decimos carne, ni voy a la carnicería. Y eso el locutor no se lo puede permitir. Desgraciadamente ahora, en Radios FM, hay locutores que hablan muy mal, no solo hablan muy mal, no saben pronunciar, sino que además son sucios, cochinos, usando palabras sucias. Otra pregunta está relacionada con el papel del técnico de sonido en una buena grabación a un locutor. Es fundamental, porque de él depende el resultado bueno, el resultado feliz de lo que el locutor grabó. Depende del oído, de la suspicacia que tenga para darle el tono, para jugar con las cositas estas que ustedes juegan, con los potenciómetros y con filtrar el volumen necesario, que no haya saltos en el volumen. Eso depende de ustedes. Un sonidista es eso, es un hombre que trabaja con el sonido y tiene que conocer el sonido, la técnica del sonido, para aprovecharnos bien a nosotros que somos los locutores. También se refería en estos términos a la importancia de una buena producción de la voz. Hay buenas voces y malas voces en realidad. Una buena voz es aquel que pronuncia bien, que la emite bien, que le saca provecho a su aparato resonador, que no habla con las cuerdas vocales, que dirige bien la voz y se coloca bien en el micrófono y que tiene cultura para usar un micrófono. Ahora, esas cosas las tiene que reconocer el sonidista, tiene que sacarle el provecho correspondiente a ese locutor que está hablando, a esa persona que está usando el micrófono. Es el sonidista el que le va a sacar el resultado final y ese resultado final tiene que ser feliz. Si el locutor o la persona que está hablando ante un micrófono lo sopló y el sonidista lo deja pasar, es un mal sonidista. Si el locutor se comió una S y el sonidista no se dio cuenta y terminó su trabajo y lo entregó, es un mal sonidista. No es culpa del locutor, porque él está para corregir al locutor. Repitamos, le dicen. Y finalmente, al preguntársele cuál era su sentimiento tras su exitosa trayectoria profesional como locutor. Esto nos decía Mario. Me he sentido feliz, yo no puedo quejarme, feliz. He pasado sin sabores todo este último tiempo, pero esta profesión me ha dado muchos momentos de felicidad. He llegado, yo creo que dentro de mi carrera, casi a la cúspide. Me faltó tener una radio, ser director de una radio. No sé por qué no lo hice, pero he sido director de radio sin ser propietario. Eso es lo que me faltó, ser propietario. He sido coordinador de emisoras grandes en Santiago, director de radio aquí, en reemplazo del director titular, yo lo he reemplazado. Es el manejo de una radio. Soy hombre del micrófono y de eso me siento muy orgulloso. Hemos recordado al locutor chileno Mario Herrera Fernández. Mundo Radio. Rescate, memoria, e historias de radio en voz de sus protagonistas, junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, Camino al Centenario de la Radio en Chile. Vamos ahora a conectar con la hermosa localidad de Villa Rica para conocer a nuestro invitado de hoy. Max Benger Mesa, de dilatada e impecable trayectoria de 60 años de ejercicio profesional. periodista, corresponsal de la radio La Voz de la OEA, locutor y docente. ¿Qué tal Max? Un agrado poder saludarte y darte la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo Radio. Hola Alberto Felipe, gusto de saludarte también. Mi reconocimiento por tu gentileza de invitarme a este programa y así es que estoy a tus órdenes. Perfecto. Vamos inmediatamente a tu historia, que es lo que nos interesa y también entendemos a todos quienes te conocen. Cuéntanos un poquito de tus inicios en radio y el periodismo. ¿Dónde te ubican geográficamente? Sí, en Concepción yo soy penquista, de modo que estando en el Diceo en esos años tenía mucho interés por el fenómeno de la radio, ¿no es así? De manera que me llamaba la atención, curiosidad y opté por escribir una breve carta al director gerente de Radio Cooperativa que se llamaba Cóndor en Concepción, un porteño, seguramente que muchos podrán recordar, don Guillermo Portilla, y él me citó a una prueba, bueno, concurrí en la especie prevista y al final de la prueba quedé para sorpresa mía, porque en realidad al escuchar la primera grabación que nunca había vivido ese tipo de cosas, la verdad es que encontré que era horrible, verdad. A lo mejor muchos dirán no mejoraba mucho de ese tiempo, pero en fin. La cuestión es que quedé esa vez en Radio Cooperativa y después de un tiempo pasé a otra radio que se llamaba Interamericana, que dirigía un locutor famoso santiaguino llamado Manuel Conseca Álvarez. Posteriormente me llamaron de Radio Universidad de Concepción en donde permanecí alrededor de 12 años y que fue una verdadera escuela para mí porque una radio cultural con música clásica podemos decir que además tenía libretistas, todo estaba bauteado, libreteado por gente de gran nivel, académicos en su mayoría o gente del arte y de la cultura de Concepción. De manera que fue una verdadera escuela, como decía, para aprender no solo de radio sino que de un montón de otras materias que se iban abordando en los programas de la radio. Así que esos fueron los comienzos, sí. Max, ¿qué fue lo que te motivó a acercarte, a escribirle esta carta al director de la Radio Cóndor, que era la filial de Radio Cooperativa, como tú señalas, en Concepción? ¿Siempre te gustó la radio? ¿Siempre te vislumbraste que podrías estar trabajando como comunicador? Efectivamente. La radio tiene una virtud, la radio de discusión. Uno puede interesarse por ella a la distancia, puede aprender de ella y de los personajes que fluyen por el sistema, en este caso locutores, cantantes, etcétera. A la distancia no es necesario concurrir a los estudios, uno va captando cosas y me logró interesar porque era un fenómeno como a todos los niños les podía pasar en esa época, misterioso por decir algo. Uno no tenía ni tiene mucha idea, incluso hoy mismo, este fenómeno de las físicas, de las ondas gercianas, etcétera, etcétera. Sino que solamente el misterio de, a través de una cajita mayor o menor, que eran los receptores de radio, que son, captar un sonido tan humanizado, tan cercano y sin embargo a tanta distancia y sin conocer prácticamente a quien emite esos sonidos, esa locución, esa música, esos cantos. Así que realmente me atrajo mucho, me apasionó y en esa época del liceo, debo reconocerlo, no me iba nada de bien y había optado por dejar hasta ahí los estudios e intentar una carrera o qué sé yo, una trayectoria en radio. Al final después seguí estudiando, menos mal las instancias de mi madre, que tenía mucho más cordura, como es habitual respecto de los cómics. Así es. Oye, bueno, y entonces, estamos hablando de finales de la década de los 50, comienzos de las 60. Sí, voy a precisar muy bien ese tema que estás, a que te estás refiriendo, Alberto Felipe. La verdad, ingresé yo por primera vez al micrófono, no conocí antes un estudio de radio, excepto el día, un par de días antes que hice una prueba, pero conocí a varios locutores que tenían cierta actividad más pública, aparte de su labor del micrófono. Y entonces, pues, empecé un 12 de diciembre de 1960. Es decir, cumplí 60 años en, como decía un muchacho de radio poco pulcro, diríamos, 60 años de radioactividad. Y entonces, ya llevo ahora 60 años y 6 meses, que no es poco, naturalmente. Bueno, mezclado también con tareas de periodismo y etcétera. Así es, 60 años es una gran trayectoria realmente estupenda. Y lo más importante es que sigues completamente vigente, constituyéndote en un ejemplo para las generaciones más jóvenes. De hecho, te miramos con ese sentido de admiración. Luego de hacer radio en esta radio universitaria en Concepción, ¿emigras a Santiago? Sí, bueno, primero tuve alguna experiencia en televisión desde Concepción. Ah, perfecto. Canal Nacional de Televisión montó un programa informativo de 15 minutos, 12, 15 minutos, que se insertaba en el noticiario 60 minutos de las 21, en ese tiempo 22 hoy, de su programa de noticias. Y entonces, de allí fuimos seleccionados con otros dos colegas de Radio Universidad de Concepción, una dama, Olimpia Riveros y Sergio Castillo. Entonces nos repartíamos los días de la semana transmitiendo noticias locales de Concepción para toda la red de Televisión Nacional. Eso por una parte. Y después tuve alguna experiencia en Santiago en Televisión, pero más concentrada en programas deportivos. En Canal 3 estuve en tres oportunidades narrando algunos partidos para el Mundial del 82 en España, después la Copa de Europa del 86 y después el Mundial de... no, la Copa de Europa del 84 y el Mundial del 86. Y tuve allí la fortuna de tener en el equipo como compañeros y trabajar cercano junto a ellos con figuras de prestigio en el periodismo, la radio y la televisión, como Sergio Martínez, Alberto Puyú, Sergio Silva, por nombrar a tres de los más conocidos y de los más importantes, podríamos decir. Julio Martínez. Así que ese fue mi pasada por la televisión. Julio Martínez. Importante. Yo recuerdo haberte escuchado en esos partidos a los que tú haces alusión en esas transmisiones deportivas que concitaban una audiencia que ya no se repiten. Esas audiencias que tenían en aquellos años, en la década de los 80, la televisión, ya no se puede lograr porque está todo tan diversificado en los medios actualmente que la torta se divide, digamos, en tajaditas más delgadas para todos los que están o estamos, ¿no es cierto?, tratando de cautivar esas audiencias. Así es que una importante también trayectoria en el relato deportivo. Acá yo investigando, escarbando ahí en tu biografía, se señala que tú fuiste corresponsal de la radio La Voz de la OEA, que tiene sede en Washington, en Estados Unidos. Sí, efectivamente. Sí, es cierto. Mientras que estuve en la Organización de Estados Americanos cumpliendo distintas funciones periodísticas, de periodismo corporativo, institucional, podemos decir, también me correspondía actuar como corresponsal de La Voz de la OEA que en ese tiempo dirigía Iván Silva Acuña, de quien siempre me ha apreciado su amistad y su deferencia para conmigo, lo mismo que de su hermano Sergio Silva Acuña, y también por intermedio de ellos en menor nivel de contactos, etcétera, con Raúl Matas. De manera que, actuando para La Voz de la OEA, había comunicación permanente, diaria, o a veces, un par de veces a la semana, dependiendo de los acontecimientos, y en función de eso también me tocó ir a otros países para actuar también en esa calidad de corresponsal. Y cuando estaba en Washington, D.C., la sede de la OEA, me tocaba, en numerosas oportunidades, a instancias e invitación de Iván Silva Acuña, leer las noticias de cada tarde-noche, desde Washington, por las ondas cortas, para por lo menos todo el mundo hispano-parlán. Así que esa fue mi experiencia muy enriquecedora también en ese medio y en la OEA en Latinoamérica en general. Qué extraordinario, qué extraordinaria experiencia el poder también haber internacionalizado de alguna manera tu profesión de corresponsal, de locutor en Estados Unidos, en aquel entonces en una de las más importantes radioemisoras del mundo. Instuyo que tu estilo, que es bastante pulcro al conversar contigo, al hablar contigo, y con un acento bastante neutro, se impregnó seguramente, tú me dirás, al estar trabajando precisamente en esta cadena tan importante en Estados Unidos. Sí, claro. Yo venía con cierto grado de preparación en eso, porque la Radio Universidad de Concepción se llevaba un estilo, y no es que lo diga yo nada más, sino que era públicamente conocido, un estilo más bien como en algunas emisoras europeas e internacionales, Neverland, BBC de Londres, Voz de Alemania, etc. De manera que no me era extraño actuar en una emisora como La Voz de la OEA, que tenía cuatro bandas de ondas cortas muy potentes, y entonces estaba más o menos en lo que yo venía haciendo antes en Concepción. Y bueno, a propósito, puedo contar una anécdota para no ser tan a veces... A lo mejor, temo yo, un poco aburrida esta conversación de mi parte, no digo de la... No, para nada, para nada, estamos aquí con las antenitas paradas. Sí, lo cierto es que cuando estuve en televisión en Canal 13, en los mundiales, como se comprenderá, asisten y concurren muchos equipos de países de lenguas extrañas, poco conocidas como el polaco, el chico-lobaco en ese tiempo, y hubo el lao, etc. Entonces, yo sentí que de repente en los pasillos se decía que había aparecido un tipo que hacía la narración, que trabajaba en la OEA y que era políglota, y no. Realmente apenas hablo castellano medianamente, para hacerme entender, diría yo. Pero lo que sí ocurría es que yo, por la información previa, las listas de jugadores de cada equipo nacional, que proporcionaba la pipa a todos los medios, ¿no es cierto? Entonces me las entregaban a mí y yo me iba a ubicar y a contactar con personas nacionales de esos países. Así que me iba donde una señora que era de origen polaco, otro chico-lobaco, etc., etc. Entonces les hacía que me grabaran los nombres de los jugadores y yo aprendía rápidamente la pronunciación. Entonces era políglota hasta por ahí nada más. Así que nunca supieron ellos que en verdad yo apenas, digamos, no dominaba ninguno de esos idiomas ni cosas por el estilo, sino que les daba el acento a los nombres estos extraños, como, bueno, para qué decir también el francés, no, no había necesidad de eso, el inglés tampoco, el alemán tampoco, sin querer decir que dominó esos idiomas, no. Pero por el manejo diario en radio y escuchando a locutores que tienen ese bagaje o que son nacionales de esos países, uno aprende cierta pronunciación. Por eso digo que la radio tiene la gran virtud de que se puede aprender a distancia como ella. Claro. Qué buen punto has tocado respecto a lo que es un aspecto fundamental de todo profesional y que a veces es soslayado por las nuevas generaciones. Esto a modo de crítica objetiva. Es la preparación. Es decir, y ahora es muy fácil prepararse si uno quiere investigar, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces tú tuviste que trasladarte quizás a un lugar, primero saber, y te llevaba la lista de un equipo polaco y buscar a esta persona que hablara, ¿no es cierto?, el idioma para poder aprender la pronunciación exacta. Y de este modo también, a través de esta transmisión, educar a quienes eran los televidentes. Porque a veces, yo recuerdo una anécdota con un control acá para el paraíso, que era muy amigo, pero él cuando se veía en apuros respecto a que no tenía preparado lo que venía, que le correspondía poner al aire a él después de que yo interveniera, me decía, Alberto, chamullo, chamullo. Entonces, de pronto, este asunto del chamullo nos educa, digamos, porque es una cosa verborreica que no aporta nada. Entonces, destaco ese punto respecto a tu gran valor que tiene que ver con la preparación o prepararse antes de, ¿no es cierto? Efectivamente. Así, la experiencia va indicando que hay esos caminos para mejorar la función que uno puede desempeñar tanto en radio como también en algunos aspectos de la televisión, referidos, en nuestro caso, a la locución. Max, y hablemos un poquito de tu otro aspecto que es bastante importante y nutrido también, la docencia. Sí, efectivamente. Bueno, yo estudié pedagogía en la Universidad de Concepción antes de estudiar periodismo, así que siempre me sentía con cierta afinidad para actuar en esa actividad, en esa profesión. No obstante que yo distingo que en las profesiones, en las actividades se requieren dos cosas, vocación y aptitud. Yo creo que puedo haber tenido alguna vocación, pero poca, o alguna aptitud, digo mejor, alguna aptitud, pero poca vocación. Entonces, ocasionalmente hice clases en algún instituto profesional superior en Santiago, también antes en liceos como el INCOTAL, en Talcahuano, en fin, etc. Y en Santiago, además, tuve la fortuna de ser profesor de Relaciones Públicas y de ese tipo de materias de comunicación social en el Manpower, un instituto exclusivamente de origen estadounidense, exclusivamente dedicado a la preparación de secretarias damas. Así que allí tuve una experiencia también muy interesante. Y a eso podría yo referirme respecto a la docencia. Perfecto. Siempre es bueno poder compartir nuestros conocimientos con las generaciones más jóvenes. Actualmente, ¿cuál es tu actividad en tu localidad? Tú estás, digamos, ya lo dijimos al comienzo, reiteremos entonces, Villarrica, que es una hermosa localidad del sur de nuestro país. Ahí desempeñas actualmente tu actividad profesional. Efectivamente. Yo había conocido Villarrica en calidad de turista años pasados. Y llegó un momento en Santiago en que decidí trasladarme a vivir a esta ciudad y a este entorno tan bonito de la naturaleza, etc. Lagos, ríos, volcanes, mucha vegetación. Y me vine a vivir porque me estuve, yo diría, me enamoré de Villarrica. Después comprobé, como pasa también en la vida en otros ámbitos, que una cosa es enamorarse y otra es casarse con la ciudad en este caso. Porque vivir ya no es tan simpático sin que eso sea menoscabo para Villarrica y su gente, sino que uno ya tiene que seguir enfrentando los problemas habituales de cualquier lugar del país, sean bonitos geográficamente, desde el punto de vista de la naturaleza o no. Y entonces instalé una radioemisora, tuve dos, una AM y una FM, que después traspasé al cabo de prácticamente casi 20 años, para dedicarme un poco al periodismo escrito. Instalé un diario en Pucón para caser rotundamente, responsabilidad mía. En fin, y después estuve trabajando en un diario y radio, y todavía lo estoy, de mi hermano menor Eduardo, que ha sido doctor también de gran nivel y que lamentablemente falleció hace muy poco, a quien entonces aprovecho de rendir un breve, pero muy sentido homenaje, que muy merecido lo tiene. Él fue fundador del diario Correo del Agua aquí, que ya entera 18 años, y de una radioemisora con menos tiempo, que en realidad todavía sigue, y yo colaboro allí antes y ahora después también de la partida de Eduardo, con mucha grado y con mucho interés. Eso es lo que hago realmente en Villarrica. En estos tiempos, aparte que de repente llega algún pedido, alguna solicitud de grabar algún documental, algún video, a llegarle locución, de acuerdo a los textos que se hacen llegar vía internet, como todo hoy por hoy. Así que en eso me entretengo y además de repente nadie va a mirar mal que le llegue alguna transparencia por ahí de vez en cuando. Por supuesto que sí. Bueno, nos adherimos a ese sentimiento que te embarga por la pérdida de tu hermano, que nos enterábamos, también fue un gran comunicador y entusiasta, un hombre polivalente en las comunicaciones. Lo lamentamos muchísimo y, bueno, nuestras condolencias para ti, Max. Sí, muchas gracias. Alberto Felipe Eduardo Wenger, es el nombre de mi hermano que creo que lo había dejado sin mencionar. Y él, como otras figuras que ya hemos mencionado anteriormente de la radio discusión, él en un plano más regional, diría yo, pero otras grandes figuras que lo hacen pensar a uno cómo es que el talento, el talento de algunas personas, grandes figuras de la radio en Chile, como Raúl Matas, los hermanos Silva, etcétera, y tantos otros que sería largo de enumerar, cómo el talento no se contagia. Harías falta que el talento se contagiara y que no hubiese vacunas, como debe suceder al revés en materia del coronavirus y todas esas cosas. Qué buena analogía, Max. Estamos llegando al final de nuestra entrevista, nos pasó rápido el tiempo. Queremos agradecerte, tu buena disposición para contarnos tus historias de radio. Y te dejo hoy unos segundillos para que tú puedas entonces dirigirte a tu audiencia para despedirte de nuestro programa. Bien, muchas gracias, Alberto Felipe. Quiero enviar un especial saludo primero, bueno, naturalmente a ti y a tu hermano Elías, que producen con mucho entusiasmo y gran nivel, gran calidad, estas actividades, vamos a decir, audiovisuales, porque son radiales y también televisivas, entiendo. Y además quiero enviar un saludo a todos los hombres de radio y televisión, a los radiocontroladores, radiooperadores, locutores, animadores, publicistas, administrativos, de todas las radios del país que está próxima a enterar 100 años dentro de un poco tiempo más. Así que un abrazo grande y un saludo para ustedes con mi gratitud. Hasta siempre. Hasta siempre. Max Benger Mesa ha sido nuestro invitado en este capítulo de Mundo Radio. Rescate, memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas, junto a la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archie, Camino al Centenario de la Radio en Chile. Amigas, amigos, si Dios quiere, hasta la próxima. Amigas, amigos, si Dios quiere, hasta la próxima. Amigas, amigos, si Dios quiere, hasta la próxima. ¿Por qué lo digo? Seguramente porque Mundo Radio no solo será preámbulo, creo yo, a los 100 años de la radio en Chile, sino también una introducción a un programa de largo alcance que será muy útil para el moderno desarrollo y con toda seguridad va a tener la radio telefonía en los próximos años en Chile. Yo lo único que deseo es que sigáis adelante con todo el entusiasmo y toda la fuerza con que lo habéis hecho hasta ahora. Un cariñoso abrazo. Bueno, queridos amigos de Mundo Radio, soy Jaime Alfredo Núñez, les quiero enviar un gran saludo en este primer aniversario, que sigan cumpliendo muchos más y les deseo de todo corazón que siga el éxito que tienen hasta el momento. Para Alberto Felipe, para Elías, un gran abrazo y también saludar a todos quienes sintonizan este programa semana tras semana. A todos quienes han pasado por este programa y a los que vendrán también muchos cariños. Bueno, que lo pasen bien. Felicidades en este primer año. ¡Suscríbete al canal!